Desde que salió la consola de Sony se ha lavado la función de poder colocarla tanto horizontalmente como verticalmente pero en los últimos meses se ha venido incrementando un problema con los usuarios que ponen su playstation 5 en posición vertical no digamos más y empecemos y es que si tú eres uno de los que tiene puesta su diamante consola en esta posición deberías de mirar si cambiar la orientación o el lugar el problema según los expertos y las tiendas es que si se pone la consola de forma vertical el metal líquido el cual tiene la función de hacer de pasta térmica el procesador a la larga hace que se derrame y termine dañando los componentes a la hora de que éste se solidifique Sony no se ha pronunciado a pesar de que ya son cada vez más los usuarios que se quejan de esto pero aquí estoy yo para darte unas soluciones sencillas para que este problema no te suceda la primera es que busques un nuevo lugar donde puedas poner la consola en posición horizontal mejor perder un poco más de espacio que perder la consola la segunda es que consideres oportuno un mantenimiento no sé cuánto puedas llevar con tu pc 5 tú debes de medir el tiempo y saber cuándo va a ser necesario un cambio de aceites para que te hagas una idea el metal líquido puede durar alrededor de dos años así que un mantenimiento y restauración cada dos años estaría muy bien aunque claro si notas fallas o problemas con tu consola ve rápidamente un sitio de ayuda esto ha sido todo no olvides suscribirte y dejar tu like para apoyar este contenido nos vemos en un próximo vídeo y adiós